muy buenas amigos culés qué tal estamos quizás es más fácil acertar la lotería del niño que saber dónde va a jugar messi el próximo verano algunos dicen que va a renovar con el psg otros que van a la liga americana y otros afirman que va a volver al fútbol club barcelona pues bien acaba de salir una noticia que seguramente va a dar la vuelta al mundo dentro de poco un multimillonario árabe de arabia apuesta que messi va a anunciar su vuelta al barcelona el próximo mes de enero es más el mismo millonario dice que messi lo va a hacer convocando una rueda de prensa y fuentes muy importantes aseguran que la apuesta del mil del multimillonario árabe referente a la vuelta de messi al barcelona se basa en una información sólida que tiene él sobre regreso de messi al barça de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y y y y y y y y